Actualizado a 16 de marzo de 2018 7 y 46 en Italia claman por el VAR sistema de video arbitraje para que no se repitan errores arbitrales como el del colegiado sueco Jonas Eriksson, quien señaló penalti después de un piscinazo del delantero del Arsenal Dani Huelbeck en un lance con Ricardo Rodríguez en el partido de vuelta de los octavos de Europa League contra el Milán. Los rojinegros ganaban por 0-1, tanto de Hakan Kaljanoglu y la pena máxima transformada por Huelbeck cortó su intento de reacción tras perder por 0-2 en la ida en San Siro. Pero también en Inglaterra causó escándalo la conducta de Huelbeck, al que el rotativo The Times acusó de piscinero. Los aficionados ingleses no ven nunca con buenos ojos que un jugador se tire descaradamente para simular un penalti como hizo Huelbeck. El rotativo de San Título, Huelbeck, tormenta por el piscinazo, el Daily Mirror escribió, fue a tierra demasiado fácilmente, árbitro. Para el Daily Telegraph, rabia italiana por un penalti controvertido. El Arsenal marcó otros dos tantos, obra de Granit Saka y el propio Huelbeck. Hace escasos días Alexander Zeferin, presidente de la UEFA, aseguró que no habrá VAR la próxima temporada en la Champions ni en la Europa League. Tema relacionado